Hoy vamos a estar viendo lo que es el control de estas chinches que estás viendo acá abajo en el video y lo que vamos a hacer es un video preparado que te lo voy a estar enseñando ya en un ratito para ayudar a todo lo que es el control más que nada de todas las picaduras que causan estas chinches. Cuando atacan el tomate y como lo estás viendo acá, el problema que tiene la chinche es que va a estar picando y constantemente pica y pica y pica y todo esto son perforaciones que va a tener este tallo por donde pueden estar entrando un montón de patógenos, un montón de hongos y con este cicatrizante te va a estar ayudando a sellar todas esas heridas. Pero otro punto importante es que estas chinches, si están yendo de una planta a la otra pueden estar teniendo en todo su tracto digestivo y mediante el piquito que tiene donde va a estar clavando puede estar inyectando virus. O sea que nos puede traer virus de una planta a la otra y esto es lo que no queremos. Una trivia para todos aquellos curiosos. Este dedo naranja me lo hice durante la filmación del video. A ver quién es el primero que lo descubre y me está dejando abajo en los comentarios cómo fue que me lo estuve haciendo. Te voy a mostrar también que en esta misma planta que tenés acá en donde ya se ven todas estas chinches es una planta que quedó totalmente enana. Cuando vi el adulto que estuvo poniendo los huevos la dejé directamente para hacer este video exclusivamente y mostrarte lo que puede causar una chinche cuando no la estás tratando. Esta planta quedó totalmente súper chiquitita. La vamos a ir a ver ahora y vamos a hacer una aplicación del biopreparado que si bien no es el objetivo final estar tirándoselo sobre lo que son estas chinches porque si bien las va a estar molestando, las va a hacer caer el objetivo acá es estar juntándola para sacarlas de alrededor de toda esta planta porque si las chinches las dejamos que caigan al suelo al día siguiente ya las tenemos de nuevo arriba de esta planta. Por lo general van a ir a plantas específicas que son susceptibles. Hay muchas plantas que son resistentes pero tenemos que estar atentos a estas y una característica principal de estas chinches es su coloración rojiza. Cuando nosotros empezamos a ver estos bichitos rojos y que día a día van aumentando es cuando tenemos que poner manos sobre lo que es esta planta para estar sacándoselo. Vamos a ir directamente a esta planta, te voy a mostrar lo que hago, el efecto que hace el biopreparado y en qué momento lo tenés que estar aplicando. Y acá tenemos la planta, mirá cómo queda toda como más chiquita. Las hojas se hacen de un tamaño más chiquitito. Las primeras siguen desarrollándose súper bien porque todavía no teníamos infectado con estas chinches. Mirá lo que es esta colonia, ahí fueron creciendo que es impresionante porque crecen muy rápidamente y están constantemente picando. En este caso estamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 con esta otra. Así que imagínate que es todos los días 9 picadas y 9 picadas en toda esta lastimadura que se va causando en el tallo y es lo que no vamos a querer. Lo que vamos a hacer es, acá en este caso te voy a mostrar una que más adelante la vamos a ver bajo la lupa. Acá tienen una cabeza bien roja, te voy a estar mostrando lo que va a ser el pico que usa para estar clavando en lo que van a ser estas plantas, las patas rojas, las antenas negras las tienen y esto es lo que vamos a ver bajo la lupa dentro de un ratito. Lo que hacemos para estar asegurándonos que no vuelvan a picar, las ponemos adentro de un frasco para evitar que vuelvan a subir a la planta. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo reaccionan frente a este biopreparado que lo vamos a estar haciendo dentro de un ratito y mirá cuando se lo empezamos a aplicar cómo empiezan a moverse, se empiezan a ir, porque acá ya tenemos la acción de todo lo que son las especias que estuvimos usando. Este biopreparado no las va a matar, pero va a ayudar a cicatrizar toda esta herida y a su vez a que no vuelvan otro tipo de bichos porque va a estar dejando toda una capa protectora con los aceites esenciales que le vamos a estar poniendo de las especias que estemos usando. Las dejamos todas adentro del frasco, acá me quedó una, vamos para adentro del frasco y acá tenemos la planta totalmente libre de estas chinches. Si se te cayó alguna al suelo, juntala porque enseguida sube por la planta y ya al día siguiente está picándola de nuevo y no tenemos ninguna solución. Así que todo adentro de un frasco las tenemos totalmente aisladas de la planta donde estuvieron comiendo y esta es la forma de asegurarte. Ahora, en lo que es la planta, vamos a hacer una aplicación del biopreparado para estar cicatrizando todas estas heridas para que se sellen y a su vez vamos a estar dejando estos componentes secundarios de unas plantas extras que vamos a estar usando de unas especias para asegurarnos que cualquier otra chinche que quiera volver sienta este gusto y no esté picando, no se esté instalando en esta nueva planta. De esta forma empezó la cicatrización, empezó la salvación de esta planta y dentro de muy poco van a ver cómo empieza a aumentar el número de hojas, empieza a volver a florecer, todo cicatrizado, todo sano y estas hojas que tenemos arriba se recuperan, empiezan a salir hojas nuevas y mirá lo que es el tomate que ya está en formación. Llega esta época del año y tenemos algunas plantas de tomates que son invadidas por lo que es la arañuela. Si te interesa el tema de lo que es el biocontrol de esta plaga que puede ir saltando de planta en planta y nos termina derribando todo el cultivar que tenemos de tomates en la huerta, dejame un comentario y lo antes posible estoy haciendo el video para el biocontrol en lo que es la parte basal, cómo rescatar la parte aérea y muchos secretos más para lo que es este control de la arañuela. Y vamos a arrancar con la mejor parte que es estar haciendo toda esta formulación, esta especie de laboratorio directamente acá en la huerta para poder estar controlando y ayudando a lo que van a ser estas plantas. Como componente principal vamos a estar usando lo que es la canela y en este caso la tengo en polvo, fíjate que es fácil de conseguirla de esta forma. También suele venir la canela en rama, que lo positivo que tiene la canela en rama es que nos vamos a estar asegurando que estamos hablando de canela pura prácticamente. Cuando tenemos canela en polvo, por ahí tal vez se pueden pasar algunas impurezas, pero nos va a estar sirviendo igual. El objetivo de la canela va a ser estar impidiendo que se meta algún tipo de hongo en estas cicatrices que están quedando en la planta de tomate y ayuda a lo que es la rápida cicatrización. Y por otro lado vamos a estar usando algún tipo de especia para que nos dé otro sabor distinto a este biopreparado y de esta forma evitar que algún otro bicho siga viniendo porque va a estar sintiéndole un sabor distinto. En este caso tengo lo que es el romero en polvo, que funciona muy bien, por eso es que los estoy teniendo ya hace varios años. También el jengibre. Y también podemos estar usando lo que es el laurel, más o menos unas cuatro hojas, lo estás cortando bien chiquitito y podés estar reemplazando cualquiera de estas especias. El objetivo acá es, por un lado la canela que cicatriza y va a estar ayudando a que no entre ningún tipo de hongos. Y por otro lado algún otro tipo de especias para darle este sabor extra. Nos vamos a poner a prepararlo. Lo que vas a estar necesitando va a ser un frasco que el objetivo principal de este frasco es que resista la temperatura porque vamos a hacer una extracción en caliente de los principios activos de todas estas especias que tenemos por este lado. Un embudo, un poco de alcohol, un atomizador que te voy a estar mostrando después cómo hacemos para tener una buena proporción de lo que va a ser este 20-80 que vamos a estar haciendo particularmente en este biopreparado. Agua caliente, un embudo, una cuchara y nos ponemos manos a la obra para estar haciendo este biopreparado. Como te decía, voy a estar usando lo que es la canela en polvo. Voy, agarro aproximadamente una cucharada ahí, bien llenita y voy a estar usando el romero. No voy a usar la misma cuchara, salvo que la esté limpiando. Uso la parte de atrás para no estar arrastrando contaminación y aproximadamente media cucharada de lo que es este romero. Esto lo ponemos en un frasco, acá lo tenemos totalmente todo bien seco y vamos a estar agregando aproximadamente 100 centímetros cúbicos de agua caliente y acá lo principal es que el agua haya hervido y una vez que estuvo ahí bien caliente, la dejas reposar. Ponemos 100 centímetros cúbicos. Ahí está. Esto lo vamos a batir bien porque fíjate que en un principio todo lo que son estos sólidos quedan ahí súper flotando y vamos a ir revolviendo. Y está bien caliente, te puedo asegurar. Este color es espectacular, se lo está dando la canela. Una vez que ya entró en contacto con lo que es el agua caliente todo lo que es el principio de extracción por calor empieza a funcionar. Si bien en todo lo que es industria, por ejemplo, si vos tenés todo lo que son los aceites directamente esenciales de estas especias los podés estar usando. Ahí se hace un arrastre por vapor pero nosotros en este caso lo vamos a hacer bien sencillito, agua caliente. Vamos a dejar suspendido todos estos principios activos en el agua y lo que te voy a recomendar acá es que esto lo dejes descansar hasta que se ponga a temperatura ambiente porque es fundamental darle ese tiempo de extracción. Mientras que se enfría, te voy a estar explicando cómo hacemos la dilución esta que vamos a poner en práctica ahora mismo. Una vez que hayamos hecho toda la extracción, que ya te la voy a mostrar te agarras un atomizador y lo que haces es lo dividís en 10 partes y vamos a estar llenando. De abajo hacia arriba vamos a usar dos partes de 10, 9 a 8 o sea, estas dos partes acá abajo con este biopreparado que estamos preparando y el resto de 8 hasta arriba de todo lo vamos a estar llenando con un alcohol al 96% y con esto vamos a estar logrando una solución de alcohol con biopreparado del 80% de alcohol. Acá no voy a esperar un poquito más así ya te muestro cómo hacemos esta extracción. Agarramos este embudo ponemos la servilleta de papel que esto es fundamental así es como se usa en el laboratorio de la servilleta de papel Fijate, te quedan una hoja acá, dos y tres, y del otro lado te queda una sola. Esto lo ponemos directamente arriba del frasco y para hacer esta filtración pones la cuchara de esta forma y ahí con el frasco haces que caiga por la cuchara, bueno tengo todo el viento acá, haces que caiga por acá el costado, así. Una vez que se mojó esto va súper rápido, tenemos un poquito de viento, pero no importa, estamos acá directamente en la huerta. Esto lo vamos a dejar ahí que empiece a caer y en este caso lo vamos a tener que se nos empaña porque está fresco y el vapor de agua se va a ir condensando. Puntos importantes que nos pueden llegar a pasar es que esto no esté filtrando bien, que vos veas que la gota no está cayendo. Pueden ser por dos factores, primero que el embudo esté haciendo vacío con lo que es el pico del frasco, entonces lo levantás ahí y si te fijás que va cayendo más rápido, esa era una de las causas. Y lo que podés probar también es de levantar lo que es este filtro que acabamos de hacer, del lado donde tenemos las tres hojas, levantás un poquitito ahí y te fijás como viene el filtrado. Mira, ves que viene filtrando perfecto. Es un método súper sencillo, es el dentro de todo, el mejor de todo, porque lo que hacemos con el papel es filtramos totalmente todas las partículas sólidas y de esta forma nos estamos evitando que vaya alguna partícula de ésta y nos esté tapando después lo que va a ser la punta del atomizador, que es lo que no queremos porque va a haber que estar constantemente limpiándola. Con esta cantidad ya me alcanza para estar mostrándote cómo lo vamos a preparar. Voy a dejar que siga filtrando en el otro frasco todos estos sólidos que nos quedaron acá arriba del embudo una vez que termine la filtración. Lo que hace es esta servilleta de papel la vamos a dar vuelta de forma tal que todo el contenido quede para afuera porque se va a romper muy fácil y la limpiamos de esta forma. Entonces no estamos desperdiciando toda esta materia activa que nos puede estar sirviendo para estar regando alrededor de lo que va a ser esta planta de tomate. La servilleta nos va a quedar prácticamente bien limpia, casi blanca y encima como estuvimos usando la servilleta que era simple, mucho mejor. Entonces revolvemos bien y con todo esto nos vamos a regar alrededor de lo que es la planta de tomate. Y acá tenemos la planta de tomate y así como te decía, todo alrededor y estamos generando una barrera con este biopreparado que nos estaba sobrando y la planta empezará a recuperarse. Y lo que vamos a hacer ahora es, acá vamos a contar dos, hicimos, te acordás, diez, hicimos diez y de abajo para arriba vamos a tomar dos puntos. Vamos a ir ahí con un poco de pulso. Y ahí está. Llegamos a los dos puntos de abajo. El resto que nos queda hasta arriba de todo lo vamos a estar llenando directamente con el alcohol puro. Y ahí vamos a llenarlo hasta arriba de todo. Y de esta forma tenemos preparado este biopreparado que es súper potente y una de las características principales que tiene es que resiste un montón el tiempo. Lo vas a poder estar usando para cualquier poda que estés haciendo en cualquier época del año. Lo guardas en heladera, no hay ningún problema y esto te va a resistir un montón de meses. Y dentro de muy poco acá ya tengo este Carolina que es uno de los ajíes más picantes. Lo voy a estar poniendo en práctica como todos los años. Es para mí una de las frutas que podemos estar cultivando en la huerta más potentes para todo lo que es el biocontrol. Hay que tener mucho cuidado. También estoy cultivando lo que son jalapeños. Todo lo que son los ajíes son súper potentes. Fíjate que por lo general no tienen muchas plagas. Por ahí suele aparecer lo que es la mosca blanca, pero es algo súper eficiente para que estés incorporando una planta por lo menos en tu huerta para estar haciendo los biopreparados. Espero que te haya gustado el vídeo. Acá ya quedó el cicatrizante. Coméntale a tus amigos, pasale el vídeo para que lo estén haciendo, lo estén conservando. Y acordate de dejarme en el comentario qué te parece toda la parte de la química, de lo que es la formulación de los biopreparados para que hagan más vídeos. Te mando un saludo grande y nos estamos viendo con más biología botánica aplicada en tus plantas. ¡Suscríbete al canal!